hola hola cómo están bienvenidas y bienvenidos una vez más muchas gracias por acompañarnos en este vídeo espero que se encuentren muy muy bien y bueno con todas las ganas y con toda la energía de aprender el día de hoy un tema nuevo que es esto de axón mielínico recuerda que si te interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo fisiología de jota es tu canal bueno para que nuestro sistema nervioso pueda llevar a cabo todas sus funciones de forma precisa y en el momento adecuado necesita que cada una de las señales eléctricas que son generadas por las neuronas se produzcan envíen y reciban en el instante exacto este proceso debe ser sumamente preciso la velocidad de conducción del potencial de acción oscila entre extremos muy muy amplios los acciones mielínicos conducen el potencial de acción a velocidades de entre 2 y más de 100 metros por segundo entonces tienen un margen muy amplio para moverse estos acciones son empleados para todo tipo de funciones de nuestro organismo entonces si necesitas saber más acompáñanos recuerda también que al indicar que te gustan nuestros vídeos al compartirlos con tus amigos y conocidos y suscribirte a nuestro canal nos ayudas para poder seguir generando más contenido para ti como hemos visto el axón o también llamado fibra nerviosa es una extensión de la neurona que tiene su origen en el cono del axón o botón axonal que después de unas micras original segmento inicial o zona inicial estos son sumamente importantes para la polaridad neuronal y la excitabilidad entonces hay que tenerlos siempre muy presentes después de que se da la integración de la actividad eléctrica generada en las dendritas y el soma se podrá generar entonces ahora sí el potencial de acción en el segmento inicial desde donde se propagará a todo el axón desplazándose hasta alcanzar la o las células objetivo dependiendo el caso los axones de tipo mielínicos los podemos encontrar tanto en el sistema nervioso central como en el periférico el axón mielínico toma este nombre gracias a la envoltura de mielina en intervalos regulares sobre la membrana del axón las cuales son formadas por células gliales muy especializadas en el sistema nervioso central las glías encargadas de la formación y mantenimiento de las vainas de mielina son los oligodendrocitos mientras que en el periférico son los neuroleumocitos las vainas están formadas por láminas compuestas de diversas sustancias entre las que encontramos agua diversos tipos de lípidos principalmente esfingomielina y galactosilceramida y proteínas principalmente la proteína proteolipídica proteína básica de mielina y glucoproteína básica de mielina estas láminas se sobreponen formando múltiples capas hasta llegar hasta formar así bueno ya nuestra vaina completa como la tenemos ahí representada las diferencias en la composición de las vainas de mielina y en su diámetro dependerá del sitio que ya sea el sistema nervioso central o el periférico y la principal función de la vaina de mielina pues es aumentar la resistencia de la membrana del axón y por tanto la de fungir de un tipo aislante que evita que la corriente escape del axón las vainas de mielina también se encargan de disminuir la capacitancia de la membrana y reducir la resistencia axial del axón esto hace que la carga necesaria para cambiar el voltaje de la membrana sea menor de esta forma que que pasa pues facilita así la propagación del potencial de acción además de regular y acelerar la velocidad de conducción del mismo entonces de ahí su importancia tenemos cuatro tipos de oligodendrocitos todos en el sistema nervioso central cada célula recubre una pequeña sección de varios axones a la vez y además de la formación y mantenimiento de las vainas de mielina estas células tienen diversos receptores para neurotransmisores participan en la regulación del potencial de hidrógeno o ph gracias a su alto contenido de la hidraza carbónica y participan en la regulación del metabolismo del hierro ya que contiene transferrina y ferritina los neurolemositos recubren de manera individual con diversas capas de mielina una pequeña sección del axón además de la formación y mantenimiento de las vainas de mielina estas células participan en la recuperación y reconexión de los axones dañados entonces igualmente son muy importantes los axones mielínicos para empezar digamos que son estructuras que son sumamente especializadas sus velocidades de conducción del potencial de acción pueden ir de los 3 metros por segundo hasta los 100 metros por segundo algunas referencias algunas referencias algunas referencias estiman que podría alcanzar velocidades mucho mayores incluso hasta 500 metros por segundo entonces estos axones poseen vainas de mielina repartidos a intervalos regulares en toda la longitud de la acción los sitios de la acción que no están recubiertos por las vainas de mielina se denominan nodos estos lugares quedan expuestos y en contacto con el líquido extracelular aquí la membrana axonal expresa grandes cantidades de proteínas y principalmente de canales de sodio regulados por voltaje y se ha sugerido también que estos sitios particularmente tienen una alta excitabilidad es decir tienen un potencial umbral que es más fácil de alcanzar además la gran cantidad de canales de sodio presentes en este nivel son capaces de producir una corriente muy intensa de carga positiva que ingresa a la acción este tipo de diseño a los axones de estas estas neuronas del sistema nervioso central y periférico es por lo que reciben el nombre de axones mielínicos una vez que ya es generado el potencial de acción en el segmento inicial se propaga por todo el axón en condiciones normales el axón cuenta con mecanismos que regeneran y conservan la respuesta eléctrica en todo su viaje hasta llegar a su destino lo cual permite una comunicación efectiva y sobre todo rápida para permitir las funciones pues en nuestro sistema nervioso ahora lo que vamos a hacer es ampliar para que se vea un poco más a detalle vamos a ampliar un nodo para ver algunos de sus componentes de interés para nuestra explicación para que entendamos un poquito mejor cómo ocurre verdaderamente está en este proceso tendremos a los canales de sodio en verde y los de potasio en azul como podemos observar la distribución de los canales es muy característica en el axón mielinizado los canales de sodio se localizan en la región de la membrana que pertenece al nodo mientras que los de potasio están más bien en la región de la membrana que está cubierta por la vaina de mielina que está por supuesto también cerca del nodo las esferas verdes nos representan al ion sodio mientras que las azules al ion potasio como sabemos ambas poseen cargas positivas y están marcadas con el signo más también podemos observar que el sodio está en mayor concentración en el exterior como ya lo sabemos y el potasio pues lo tenemos más concentrado en el interior la espera verde con el signo más en su interior representa la carga positiva desplazándose en el interior de la acción y se mostrará cuando se mueve el potencial de acción finalmente en el interior de la acción las esferas rojas con el signo negativo de menos pues representan eso las cargas negativas que son dadas por las proteínas no difusibles que están dentro de la acción los estados cerrado abierto e inactivado estarán representados por colores el estado cerrado en amarillo el abierto en verde y el inactivado en rojo con esta animación representaremos el desplazamiento del potencial de acción por un segmento del axón hemos colocado los canales de sodio y de potasio a los iones de sodio y de potasio tanto intra como extracelular la carga negativa en el interior con las esferas rojas además de una representación del potencial de membrana con esta línea en color amarillo indicando el potencial de membrana en reposo ni la espiga la despolarización está representada con el área amarilla en línea punteada acompañada con las cargas positivas que viajan por el interior del axón debido a su baja resistencia mientras que la repolarización la tenemos representada por el área roja con línea punteada ahora veremos qué pasa cuando el potencial de acción se desplaza por el axón mielínico en estado de reposo tanto los canales de sodio como los de potasio del axón neuronal estarán en el estado cerrado cuando el voltaje de membrana alcanza el umbral y genera el potencial de acción en el segmento inicial debido a la alta resistencia y baja capacitancia de la membrana y a la baja resistencia del axón la despolarización que se produce permite que las cargas positivas se desplacen por el axón al llegar al nodo el cambio en el voltaje permite alcanzar el potencial umbral y hace que los canales de sodio del nodo cambien su estado conformacional y pasen del estado cerrado al abierto permitiendo que el sodio ingrese al axón y por lo tanto arrastra su carga positiva esta corriente de carga positiva despolariza inmediatamente a la membrana y permite iniciar nuevamente el proceso ya que la carga positiva se desplazará a través del axón hacia el siguiente nodo repitiéndose el proceso pues por todo todo nuestro axón debido a que este proceso se produce sólo en los nodos y no en los segmentos donde tenemos vainas de mielina se dice que la conducción salta de un nodo al otro de ahí que se le denomina el conducción de tipo laboratoria esto hace que el potencial de acción pues se desplace a grandes velocidades sea mucho más rápido a diferencia de los no mielinicos los canales de sodio inicialmente abiertos pasan en una fracción de segundo a su siguiente estado conformacional el inactivado como podemos observar en la animación esto impide que más cargas positivas ingresen al axón además de protegerlo de un cambio considerable en la concentración de sodio que bueno puede ser bastante peligrosa de forma simultánea el mismo cambio en el voltaje de la membrana originado por la despolarización inicial hará que los canales de potasio también cambien su estado conformacional y pasen al estado abierto instantes después del canal de sodio esto permite que el potasio salga ahora de la acción y arrastra su carga positiva al exterior del mismo lo cual dará lugar a la repolarización de la acción tratando de llevar el voltaje a valores cercanos al potencial de membrana en reposo estos canales permanecerán un breve periodo de tiempo abiertos y después pasarán al estado inactivado como ocurrió pues en el canal de sodio conforme el potencial de membrana se acerca a sus valores iniciales de reposo los canales pasarán nuevamente al estado cerrado para permitir que un nuevo potencial de acción pueda viajar por el axón en la animación hemos colocado el desplazamiento del potencial de acción representado con esta onda en color amarillo los procesos que ocurren durante la despolarización están representados en el rectángulo de color amarillo acompañados de las cargas positivas y la repolarización en el de color rojo podemos ver que conforme se desplaza la actividad eléctrica por el axón se sobreponen los estados de los canales coincidiendo en algún momento hasta que el potencial de membrana regresa a su valor original es decir a su potencial de membrana en reposo como podemos ver en la ampliación de un segmento de un axón mielínico este proceso se repite solamente en los nodos haciendo que el potencial de acción se desplace rápidamente de nodo a nodo sin tener que recorrer la membrana de la acción que se encuentra recubierta por mielina de esta manera tenemos así que el desplazamiento del potencial de acción como lo estamos viendo parece como si saltara de nodo a nodo nuevamente por eso se le conoce así como saltatoria que va saltando las vainas de mielina y salta de un nodo hacia el otro ahora podemos recordar lo que dijimos anteriormente en los axones mielínicos las vainas de mielina y los nodos proporcionan las características precisas para lograr facilitar la propagación del potencial de acción además de regular y acelerar la velocidad de conducción las vainas de mielina se encargan de proporcionar una alta resistencia y una baja capacitancia de la membrana en los segmentos de axón donde están ubicados además de una baja resistencia axial al paso de la corriente y una barrera aislante que evita la fuga de corriente entonces todas esas funciones tienen como tal la vaina de mielina los nodos por su parte pues son los que proporcionan una alta densidad de canales iónicos de sodio regulados por voltaje pues en los nodos y una baja baja umbral de excitación permitiendo que la carga positiva se conserve finalmente la distancia entre los nodos el diámetro del axón y el tamaño también de la de la vaina de mielina contribuye al funcionamiento de estos axones altamente especializados la estrecha relación que existe entre las neuronas y las glías responsables de la mielinización ha sugerido que las glías participan directamente en la regulación de la velocidad de conducción las neuronas que poseen axones mielínicos se encargan de la transmisión de información relacionada principalmente con funciones de tipo cognitivas a la integración sensorial de la posición del cuerpo en el espacio el dolor la presión la temperatura funciones motoras somáticas y algunas funciones autónomas por lo que son tan importantes para nuestro organismo la alteración en la cubierta de mielina y por lo tanto pues puede llevar a diversas alteraciones en las funciones normales de nuestro sistema nervioso como pudimos ver el acción mielínico es un componente altamente especializado en algunas neuronas del sistema nervioso tiene características únicas que permiten propagar el potencial de acción a diferentes velocidades alcanzando más de 100 metros por segundo cada una adecuada para transmitir la información para la que está diseñado el conocer sus características y cómo se lleva a cabo la propagación del potencial de acción nos permite tener una mejor idea de lo importante que son estos acciones y las posibles consecuencias en caso de una alteraciones de nivel y bueno eso fue todo por este vídeo un poquito largo pero ya se dieron cuenta que es muy interesante realmente lo que lo que produce no es solamente decir que pues son mielínicos y saltan sino realmente entender por qué ocurren estos procesos el que nosotros podamos comprender pues la importancia que tienen también en nuestro organismo ya que son pues de las transmisiones más rápidas entonces esperemos que les haya gustado que les hayan sido de utilidad estas animaciones que son pues que son un poquito más más didácticas y que le hayan entendido sobre todo nos vemos hasta el próximo vídeo muchas gracias